Hola mi gente guapa hoy en cocina sencilla vamos a hacer una receta deliciosa es muy típica de españa y sobre todo de andalucía del sur de españa y son montaditos de pollo crujiente lo podemos rellenar de lo que queramos que si somos vegetarianos pues no utilizamos ni carne y cosas que no nos gusten lo podéis rellenar de lo que queráis de carne de varita de pescado vamos en fin de lo que vosotros queráis pero hoy lo vamos a hacer con pollo crujiente y los ingredientes son vamos a utilizar cuatro bollitos huevo cocido ya lo troceado lechuga lavada se quita aguacate en rodajas queso que ya lo he partido también también voy a utilizar tomate en rodajas el pollo lo he empanado que se pasa primero por huevo luego por pan rallado se fríe y ya está y vamos a empezar la receta abrimos los bollos primero vamos a hacer uno en primer lugar yo parto la lechuga vamos a poner lechuga de una manera generosa ponemos un huevo un trocito de huevo bueno vamos a poner dos vamos a poner un trocito de aguacate un trocito de lechuga está esto delicioso echamos ahora lo que la maonesa no mucha echamos el queso madre mía y el pollito apretamos un poquito y ya tenemos nuestro primer montadito de pollo vamos a hacer el siguiente ponemos la lechuga ya vosotros podéis montar como os guste como queráis por ejemplo este yo le voy a echar ahora la maonesa un poquito de maonesa luego un trocito de huevo un trocito de tomate que no os gusta el tomate pues no le echáis eso es cada uno lo que más le guste se aplasta un poquito que no tenemos pan redondo y tenemos barra pues lo hacemos con una barra de pan eso es cada uno lo que tenga en casa aplastamos sin miedo para que no se vaya nada y vamos a hacer ya el último pues esta es la receta de hoy súper rápida súper sabrosa vaya a quedar muy bien con los amigos con la familia y para una cena es fantástica para que lo que vosotros queráis ya hemos pinchado un flamencín a cada montadito y espero que lo que lo hagáis porque están súper buenísimo jugoso la carne no pierde nada está no está seca está jugosa y espero que lo podéis disfrutar y ya sabéis que voy a poner los ingredientes pero las cantidades no porque eso es cada uno lo que la gana que tenga de hacer y deciros que es completamente gratis compartirlo y y suscribirse al canal y me ayudáis mucho al hacerlo os deseo un bonito día tener cuidaros muchísimo en esta en esta época que estamos teniendo y desearos eso un día muy feliz y un besote muy muy grande